Sabemos que hemos jugado mejor que en el derbi hoy y son detalles que debes estar siempre despierto y así no se debe fallar y estamos tranquilos como equipo estamos tranquilos cabeza alta los jugadores estamos antes siempre y nada hoy la roma todos saben lo que es la roma son fuertes y lo hemos visto en el campo